Sí, lo de rock, eso fue como que wow Queriendo innovar algo, también metiendo cosas de nuestro estilo Solo en Ecuador mezclamos hamburguesa con tripa y salsa con rock ¿Cómo es esta locura de mezclar rock con salsa? ¿Qué es esto? La salsa tiene mucha connotación que viene del rock and roll y de otros géneros Lo que normalmente es como que da muy sabrosón eso ya Con rock ya fue como que Haciendo las cosas diferente ¿Diferente? Esto es más raro que un chino con churos Ahora que sea diferente no quiere decir que no sea bueno Felicitaciones hermano, ¿cómo es tu nombre? Israel Vaca ¿Hace cuánto que le estás dando a la música? Hace seis años empecé igual con Dani que es mi primo, director de la escuela Yo siempre me encantó el baile desde que era como muy chiquito Y fui a Estados Unidos cuando tenía 20 años Y me dieron una beca y tuve un accidente Y me tuvieron que operar, tuve ocho horas de operación de la columna ¿Y qué te dijeron los doctores después de operarte la columna? Vaya y baile nomás, hágase pedazo bailando No, lo contrario, no puedes hacer esto, no puedes hacer deporte, no puedes moverte, no puedes hacer esto Pero yo hice lo contrario O sea, te dijeron que no podía seguir bailando Exactamente Enseñémosle un poquito acá a mi pana Me gustó el paso del escaldado Ponemos la mano en la entrepiedad Ya La gata hidráulica es mejor A ver, la gata hidráulica, ¿cómo es la gata hidráulica? Ya todo se sabe, la gata hidráulica Así que hay que ver pasos nuevos ¿Qué tal usted para la salsa? Malo Malo, bueno, acá tenemos profesores así que le vamos a enseñar Cinco, seis, siete atrás Se abre, giro para acá Matada, uno para mí, sube, sube Tiro Matada Matada Bien El paso John Travolta Sí le pega, vea, vea Y el paso de Jefferson Pérez Vieron mezclas nuevas, digo Si fuera salsa con rock, ¿cómo sería? Lo mismo, venga Y salsa, y salsa Y cara de rockero Hola, ¿cómo es le va? ¿cómo está? Muy bien ¿De dónde es usted? De Enveralda ¡Aaah! Se nota, ¿no? Si parecemos a esta familia, mira, mira ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cómo que no! ¿Y cómo sería? ¿Salsa con rock? ¿Más artistas acá? ¿Ustedes son dúo? No, no, nada de eso ¿Y bailan? Danzada, ¿no? ¡Ve ese mano, oiga! ¿Cómo fue eso? ¡Chakiro ha sido usted, oiga! El baile del vientre mezclado con el baile de la guata ¡Borrachito! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Steve Tyler, vocalista de Aerosmith ¡Oh! ¡Mamma mía! No, no es, no es, no es, no es usted Cholo soy ¡Aaah! ¡Pucha! No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra Sin voz, sin palabras ¡Se bien! ¡Bravo! Negro soy Y no me compadezco ¡Eso, carajo! ¡Eh! Vamos a verlos bailar alguna otra cosa ahorita Ahorita lo que quieran Hagámosle algo de bachata con algo El pasillo Oiga, ¿qué le parece bachata mezclada con pasillo? No sé, yo no entiendo de esos señores ¿No le gusta la música? No, a mí no ¿Eso, señora? No, no, no ¡A Dios! ¡No, gracias a Dios! Así está medio regadita De por sí que la bachata es muy sensual Pero cuando se combina con pasillo ¡Eso es peor que un reggaetón! ¡Ah, no me cree! Vamos a hacer una cosa, espere, espere un momento Vamos a hacer una cosa, vea, mi pana que es cantante, vea, vea Mientras tú vivas, mientras yo vivas Que no podía ni un solo instante vivir sin ti Pero, espera, explíqueme, explíqueme un poquito Porque fue justo, no podría un instante vivir sin ti Vivir sin ti ¿Cómo le va, amigo? Bien ¿A qué música le gusta? La música chichera ¿Qué le parece la música? Muy buena ¿Ya vio usted bailar? Más o menos Aquí lo volvimos casi un Romeo santo a mi pana ¡Tado un seductor! ¿Qué tal? ¿Le gustó? ¡Gracias! ¡Le gustó, dice todavía! ¡Miseño, cómo está! ¡Muy bien, gracias! ¿La viste que estaba usted que se bailaba? Ah, no, pues... Ese es mi swing ¿Qué quiere, cumbia? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso, la nomás! ¡Esto se puede solo! ¡Esto se puede solito! ¡Esto, vea! ¡Eso, eso, eso! Ahora, si le mezclamos con rock, ¿cómo sería? ¡A loco, pues! ¡A loco, esa, la, 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 la! ¡Claro que para lograr esta mezcla de manera profesional se necesita mucha práctica! ¡Es una cuestión de lanzarse, nomás! ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al baile? Cuatro horas diarias ¿Tres horas diarias? Cuatro horas diarias ¿Y la señora cuántas horas? Yo no necesito el baile o al revés, al revés, al revés Sino que me dio mi patito un bolso Se supone que tú tienes que hacer unas diez mil horas para volverte experto en algo Ahí está, salsa y rock, la propuesta de Dancing Mood ¿Cómo le quedó el ojo? Es que la salsa y el rock tienen en común la fuerza al sacudirse Claro que la salsa tiene ese saborcito a coco que es único Muy bien, muy bien ¿Qué le pareció? Sí, me gusta, qué bueno que han mezclado los ritmos, se ve bonito y salió muy bien ¿Y se puede vivir del arte, se puede vivir del baile? Claro que sí ¿En serio? Sí Realmente para mí eso es una sorpresa Sí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!